A continuación damos lectura a la nota editorial, hoy titulada Una Espera que Desespera. El problema que afecta a los residentes de la calle Gastón Fernando de Ligne, esquina prolongación Presidente Victoria, es asfixiante y desesperante. Nadie lo soporta. Se trata del colapso del sistema cloacal, un problema que lleva años esperando solución y sigue fuera de agenda a pesar de las promesas de los funcionarios del INAPA. En la actualidad la situación se ha agravado por las aguas residuales y los desechos cloacales que corren por los contenes causando hedores insoportables en todo el vecindario, alejando las ventas de los establecimientos comerciales y menguando la calidad de vida de quienes están obligados a respirar el aire contaminado. El sector, ubicado en la parte alta del mercado, ha agotado los límites de la prudencia visitando con frecuencia la oficina local del INAPA, pero todo sigue igual. Por eso decidieron protestar, quemando neumáticos en la vía para llamar la atención de las autoridades. Y mientras la contaminación se esparce y el hedor se torna más insoportable, crece la indignación de los comunitarios que sufren ese calvario. De ahí la pregunta de por qué el Estado no destina recursos para corregir el problema y siendo más consecuentes buscan respuestas a la falta de camiones succionadores que podrían acudir en situaciones de emergencia, como viene ocurriendo en la Gastón Fernando del Igne con prolongación Presidente Victoria. Lo más lamentable es que en el área afectada no residen funcionarios del INAPA, ya que en caso contrario se estaría gestionando la solución con la urgencia que el caso amerita. Por desgracia, para las familias del sector habrá que agotar otros métodos de lucha para que llegue arriba a la sede central del INAPA, no las sumaredas que desprenden los neumáticos encendidos, sino los hedores cloacales que vienen afectando a los niños jóvenes y envejecientes de la referida zona. Ojalá que aquí los escuchen y resuelvan el problema antes de que la capacidad de resistencia de los comunitarios llegue al límite y se rebose la copa de la prudencia. Y bien amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial, hoy titulada Una espera que desespera. Y hasta aquí también la primera emisión de Peravia Noticias correspondiente a este miércoles 18 de septiembre del año 2024. Les acompañó Estefani Martínez, gracias por la sintonía, será hasta la próxima. Tengan todos feliz resto de la tarde.